Hola Calichu ¿En el jardín? En el jardín 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 una lagartija qué bonita y no se va ¿quieres tocarla? ok, está bien cuervos, un cuervos ¿quieres tocarla? no oh, está súper bonito esta es la banda la banda norteña los carros del año ay, guapo y Rosa ay, no hay araña no hay araña no hay araña sonó hormigas mirá ay, mamá no hay araña más luz doméstica ¡Gracias! 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 ¡Se me fue! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Estás divertido? ¡Si! ¿Te gusta? ¿Qué es un horno? ¿Quieres ir con tus amiguitos? que hermosas que hermosas que hermosas que hermosas guau que padre guau 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 Dice aquí corazón A ver Eli Y acá Aquí dice Oz Toma Agarra un pecesitos Agarra uno o dos Y ponlo acá corazón Aquí Muy bien A ver ven agarra Una rana Eso Una conchita corazón Un pecesito Un pecesito Eso Es para ver animales Do you want to see the words? Hormigas Oh I want to I want to Say murciélago Murciélago Or Murciélago That That No I'm a stranger But the Chihuahua Dos Dos Yeah Estás jugando tres de colos O Y ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, como las lindas, ¿verdad? Sí, amigo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están, ahí están. A ver... ¡No manches! Aquí estábamos viendo como dos lombrices Están partiendo los hicos porque una quiere más tierra que la otra pero como pueden ver mirar el huracarrona y no me pueden ver ¡Me están muriendo! ¿Sí? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡No es tuyo! ¡Dónde está! ¿Dónde está? Airframe ¡Gracias! ¡Lipida! ¡Está bien! ¡Ja, ja! ¡Olé eno! ¡No! 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 Se me cayó el zapato. ¿No tienes que le echo? Adiós. 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 Adiós.